A tu lado a bailar No sabía que decir, que seguimos bailando Y a tu mente que allí, me estabas gustando Y poquito a poco, al ir bailando Te fui diciendo, junto al oído Que mi cariño, era para ti ¿Quién iba a pensar donde aquella noche Donde estuvimos bailando Viendo que ahora, baila el baile de mi Música A tu lado a bailar, bailaba tu cara Pero es de verdad, pero no dije nada Ya que decía, seguimos bailando Pero supe que allí, ya me estabas gustando Y poquito a poco, al ir bailando Te fui diciendo, junto al oído Que mi cariño, era para ti ¿Quién iba a pensar donde aquella noche Donde estuvimos todos bailando? Pienso que ahora, no me separe de ti Y hoy no puedo separarme de ti Y hoy no puedo separarme de ti Y hoy no puedo separarme de ti a los de las cumbias norteñotas con sentimiento, poquito a poco la herencia, gracias